Gracias Señor por ser tan bueno conmigo La vida tuve en un hilo, hoy me has dejado empezar a vivir Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas Debo seguir por la vida con más deseos que ayer Y decir gracias Señor Gracias Señor a un disfruto del sol Sus rayos y su calor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Hoy pude sentir borrer la sangre por mis venas Ya no me importan las penas Tu me enseñaste a gozar y a sufrir Disfrutaré cada mañana la brisa Regalaré una sonrisa Regalaré una sonrisa Regalaré una sonrisa Gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor